Si han tenido la oportunidad, si usted tenía la oportunidad de viajar a la República Dominicana en el Falcón del Presidente, a la que tanto va con el Falcón. Y si no lo ha hecho, yo le recomiendo que se lo pida. Es un país muy bonito y además últimamente tiene una flor favorita, la Begonia. Mire, señor Robato, no sé si estaba usted también en el aeropuerto para recibir a él.